Chala Tv Yo te voy a decir Danilo es el presidente que es aquí en la República Dominicana Ya Danilo dice Danilo dice Lo que nunca se ha hecho Tú vienes visto esto Nosotros aquí, entro y salen, entro y salen Y ganando un juez Dominicano no quiere trabarte Dominicano no quiere trabarte Dominicano no quiere trabarte La construcción Tú ves cuántos dominicanos aquí hay La construcción, dos dominicanos Después toditos haitianos nosotros Vaya el diablo, no vayas conmigo Yo te quiero decir No vayas conmigo, por favor Yo te voy a tener problemas con toditos dominicanos El diablo, yo tienes tres pasitos Para yo echar a los maní Después que tú comiste muerte Pero ustedes lo que viven es robando aquí en el país dominicano Ustedes viven es robando De nosotros Desgraciados haitianos Danilo es el presidente que es todo Danilo dice Lo que nunca se ha hecho En el gobierno del PLD Tú has visto muchos haitianos aquí Porque Danilo es igual que usted Y por eso Yo quiero armar una guerra Para ver si dominicanos se batallan con nosotros Tú vas a ver Nosotros vamos a matar todos estos dominicanos Por eso no quiero saber de haitianos Ustedes navales de papaja o todos esos de nosotros Las drongos son ustedes dominicanos Ya yo no quiero hablar más Un saludo 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 Un saludo